El momento de ser alguien mejor Ha llegado el tiempo de elevar el alma Momentos de paz y unidad El rumbo correcto nos hará triunfar Hay un nuevo horizonte bajo un cielo de ilusión Una luz que nos guía, la esperanza que llena nuestro corazón Enrique Peña, lleguemos a la meta Vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta Vamos contigo cumpliendo compromisos Nuestros sueños contigo están Con fuerza y coraje para entregarse a los nuevos retos con convicción Hay un nuevo horizonte bajo un cielo de ilusión Una luz que nos guía, la esperanza que llena nuestro corazón Enrique Peña, lleguemos a la meta Vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta Vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta Nuestros sueños contigo están Enrique Peña, lleguemos a la meta Enrique Peña, lleguemos a la meta Lleguemos a la meta, vamos contigo, cumpliendo compromisos Cumpliendo compromisos, nuestros sueños contigo están Un rey que empeñar Un nuevo amanecer, volvemos a creer Lleguemos lejos, vamos cumpliendo sueños Un hombre de verdad, que sabe gobernar Que con pasión, nos da su corazón De tu mano, comprometido y cumpliendo Peña Nieto, Peña Nieto Contigo todos vamos, por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto Tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto Contigo todos vamos, por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto Tú eres la llave de la paz en México Hoy podemos lograr un cambio de verdad México unido, es nuestro destino Hoy vamos a ganar, contigo necesitar Nuevos caminos, vamos a conquistar En tu mano, comprometido y cumpliendo Peña Nieto, Peña Nieto Peña Nieto, Peña Nieto Contigo todos vamos, por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto Tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto Contigo todos vamos, por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto Tú eres la llave de la paz en México Y un destino mejor en este mundo Peña Nieto, Peña Nieto Peña Nieto, Peña Nieto Contigo todos vamos, por el rumbo correcto